¿Cómo se prepara para el siglo XXI? El siglo XXI al Consejo, las inversiones, así que bueno, en este momento nos parece que abrir la casa, mostrar lo que hicimos y conversar con cada uno, muchos como ustedes nos han acompañado durante todo el año en el Consejo, así que han sido partícipes de todas las cosas que hemos hecho y bueno, quizás alguna duda o algo que quieran preguntar, tenemos la posibilidad del día de hoy de poder contestar. El Consejo Deliberante y la presidencia del Consejo Deliberante ejerza quien la ejerza como cambio que tiene la ley, dispone de las partidas que se le autoricen, así que nosotros lo que tenemos que hacer es rendir cuentas a la gente de cómo gastamos esas partidas. No porque trasladamos la conducción, sino porque la gente tiene derecho a saber y eso va a revitalizar si se siente la legitimidad con la que uno sigue trabajando. Nosotros creemos que hemos trabajado profundamente en la eficiencia del gasto y mucho dinero que teníamos destinado a gastos corrientes, como en su casa, usted ahorra luz, gas para poder hacer una habitación nueva o renovar su cocina. Bueno, nosotros hicimos lo mismo, ahorramos 11 millones de pesos en gastos que para nosotros eran innecesarios o superfluos o que se podían suspender y los pasamos a otro lugar para poder comprar un inmueble y sustituir alquileres que ya lo pagamos, ya lo compramos, poder comprar una cantidad de, hacer una inversión de 4 millones en tecnología. Tuvimos una reunión con el presidente del bloque Cambiemos, yo tuve una reunión con él y también con el concejal Gaitán, tratando de reconducir ciertas cuestiones que no estuvieron bien planteadas a nuestro entender. El conjunto es una transformatoria de errores míos, suyos, de todos, algunos nos van a llevar a mejorar, que es la idea, a garantizar la gobernabilidad, tratar de trabajar, mi función, yo lo que siempre espero es hacer mi laburo lo mejor posible, con toda la garra, con todo el equipo del Consejo Liberante, que es bastante grande, tenemos 220 empleados. Y eso es lo que más tiempo nos lleva, y garantizar la asiduosidad, que se vea qué es lo que hacen los concejales, en qué trabajan y sacar las mejores normas posibles. Gracias por ver el video.